¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? ¿Qué es el caso de Juan Manuel Martínez Moreno? No está solo, que tiene el enorme respaldo de todo el valeroso pueblo de Oaxaca. Gracias compañeros por estar acá con nosotros una vez más, demostrando acá que como pueblo unido podemos vencer a este gobierno tirano. Juanito aguanta, el pueblo se levanta. Juanito aguanta, el pueblo se levanta. En esta mañana quiero pedirle a la juez, con todo el respeto que se merece, que ella tiene la oportunidad de darnos a conocer que la justicia federal existe, que podemos creer que la justicia federal no se vende. De ella depende que ella pueda ser etiquetada como una juez valerosa, como una juez que imparte justicia, como una juez que no se corrompe ante el dinero, ante la oposición. Quiero pedirle de una forma, como hermana de Juan Manuel, que nos permita poder contemplar su rostro nuevamente en la familia, en estas fechas tan importantes como es la Navidad. En donde sentimos ese vacío por no poder contar con él, por estar injustamente preso, acusado de un delito que no cometió. No hay pruebas que lo señalen como un responsable, ni como un probable responsable. No hay nada. Por eso hoy le pido de la manera más atenta, y si ella cree en Dios, que tenga confianza en él, que él le dará la fortaleza para que ella pueda definir. Y darle la libertad a él, también a su secretario, a toda la gente que tiene de una forma involucrarse en este expediente, que lo absuelvan libremente para que él pueda estar nuevamente con los otros. Ellos, como todos nosotros, sabemos quiénes son realmente los asesinos. Las pruebas están en sus manos. Ustedes saben quiénes son los culpables. No se vendan. Por favor, devuélvanos a nuestra familia. Devuélvanos en nuestra fecha, que lo necesitamos tanto. Le exigimos que nos devuelva nuestro hermano. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! Vamos a darle en este momento el micrófono a cualquiera de los licenciados, de los dos licenciados que están llevando la defensa del camarada Juan Manuel. Queremos que de sus labios puedan explicarnos a todos los que estamos hoy aquí presentes y tener pleno conocimiento cómo se está conduciendo el proceso del camarada Juan Manuel Martínez Moreno. Vamos a recibir al licenciado y a darle el micrófono en las manos. Buenos días, compañeros. Queremos informarle que el día de hoy, efectivamente, se ha desahogado ya la audiencia constitucional, acá en el juzgado quinto de distrito. Como se lo habíamos anticipado a la familia de Juan Manuel, tenemos plena confianza en la justicia federal, es por ello que hemos ocurrido al amparo indirecto y no hacer uso del recurso de apelación, que sería el mismo gobierno estatal quien estaría resolviendo. Entonces, ahora que se ha desahogado la audiencia constitucional, a partir de este momento la juez federal estará en condiciones de resolver conforme a derecho. Esperamos así lo haga, tenemos la confianza, quiero decirles, como defensa. Y entonces, esa es la situación. Es de conocimiento público ya, todas las constancias procesales que obran en la causa penal son más de 15 tomos, pero de esos 15 resulta que el juez penal valora única y exclusivamente dos testimonios y de ellos le otorga valor pleno a un testimonio que dice no conocer a Juan Manuel. Entonces, estamos confiados en la justicia federal, compañeros, y no queda más esperar a partir de este momento, la juez federal estará en condiciones de resolver en cualquier momento. Vamos a ser prudentes en el tiempo y no queda más y agradecerles el apoyo que le brindan a la familia de Juan Manuel. Gracias, compañeros.